En este vídeo vamos a hablar de tres cosas. Fotografía enológica, plugins y por supuesto Affinity Photo. ¡Vamos a verlo! Como quizá algunos ya habréis notado, desde hace unos años, la fotografía enológica está viviendo un pequeño renacimiento. A pesar del dominio absoluto del digital, son algunos los creadores o fotógrafos que están retomando el estilo analógico, en algunas ocasiones combinado con las técnicas digitales, creando una especie de fotografía híbrida. Esto les permite compartir sus capturas obteniendo una copia digital que posteriormente pueden colgar en las redes sociales bajo los hashtags 35mm, OnFilm o Porta400. Pues bien, existe un plugin llamado The Answer, que originalmente se creó para DaVinci Resolve y que posteriormente también se desarrolló para Photoshop y Lightroom, cuya principal característica es la emulación de la textura y los colores de una gran cantidad de rollos de película analógica de 35mm. Pues parece ser que en breves, este plugin también estará disponible para Capture One, y lo que más nos interesa a nosotros, también será compatible con Affinity Photo. De hecho, ahora mismo, si entramos en su blog, tenemos la posibilidad de descargar la beta y solicitar ser tester de la versión 2.0, siguiendo los pasos que aquí nos indican, registrarse en su web, compartir el post en una story de Instagram y mandar una captura de la misma a este correo de aquí. De esta forma, recibiremos un código para eliminar la marca de agua y testear el plugin de forma gratuita durante dos semanas. Una vez realizado el registro, vamos a ver cómo descargar el plugin y enlazarlo con Affinity Photo. Una vez descargada la beta, en el caso de iMac, debemos o bien ejecutar el de x64, si lo que tenéis es un procesador Intel, o ejecutar este de aquí que dice ARM, si tenéis un equipo reciente con el chip M1. Vale, en mi caso voy a ejecutar el de x64. Después, únicamente, debemos seguir los pasos de una instalación convencional. Vale, y listo. Una vez instalado, debemos buscar la ubicación del archivo que dice The Answer Plains. Una vez localizado, como la ruta suele ser algo compleja o puede variar en función de si has tenido o no instalado alguna vez programas de Adobe, lo que vamos a hacer es ir a la carpeta contenedora y copiarla para posteriormente trasladarla a una ubicación mucho más accesible y ordenada. Ahora, para vincular The Answer o cualquier otro plugin con Affinity, debemos ir a Preferencias, Complementos de Photoshop. Aquí vemos cómo Affinity nos dice que los complementos se detectarán automáticamente en la carpeta predeterminada. Así que le hacemos clic donde pone Abrir carpeta predeterminada en Finder. Ahora vemos cómo se nos indica la ruta Biblioteca, Application Support, Affinity Photo, Plugins. Vale, pues aquí es donde debemos pegar nuestra carpeta contenedora del plugin The Answer. Una vez copiado en esta ubicación, debemos reiniciar Affinity y vemos cómo al volver a ejecutarlo, ha detectado Big Answer como complemento desconocido, pero para que los cambios surjan efecto, debemos remarcar este check de aquí y volver a reiniciar la aplicación. Ahora, para ejecutar el plugin, si abrimos nuestra imagen de píxeles, esto es importante, la capa debe estar rasterizada, hacemos clic y nos vamos a Filtro, Complementos, The Answer Field. Ahora, si todo va bien, vemos cómo se ejecutará una interfaz diferente a la de Affinity Photo en la que comenzaremos a utilizar el plugin. Pero primero debemos descargar los perfiles disponibles. Esto es porque, en teoría, constantemente, están añadiendo nuevos carretes para el plugin. Así que, dependiendo de cuándo lo descargues, puede ser que, en vez de 62 perfiles, descarguemos 70 u 80. Una vez descargados, ya podríamos comenzar a probar cómo se verían nuestras fotografías con los diferentes carretes analógicos. Bien, pues ya tenemos funcionando Big Answer. Ahora vamos a ver de qué es capaz este plugin. Como vemos, el plugin presenta una interfaz bastante limpia e intuitiva. Aquí a la izquierda tenemos todos los carretes de cámara disponible, que podemos filtrar en función de nuestras necesidades. Mientras que, a la derecha, tenemos la posibilidad de modificar algunos valores comunes en cualquier revelador, como son todos estos de aquí que están marcados. Pero, además, podemos añadir otros efectos que nos atorga el negativo analógico, como el grano, que para mí es uno de los aspectos más trabajados del plugin, ya que, a diferencia del filtro de granulado común, éste nos permite añadirlo por zonas. Es decir, añadir mucho más grano en las sombras, mientras que podemos disminuir de forma totalmente manual, el nivel de granulado en las altas luces, consiguiendo así un aspecto mucho más fiel a la película analógica. El siguiente aspecto a destacar serían los halos, los cuales también son un efecto muy común en este tipo de fotografías. Como sabemos, los halos actúan en mayor medida sobre las fuentes de luz. En algunos casos, siempre serán más visibles que en otros, pero, para mayor control, tenemos este check que dice Max Mode. Con él, podemos visualizar con mayor exactitud las zonas que modifican cada uno de estos reguladores. Lo mismo ocurrirá con el siguiente aspecto, el Bloom, que son esta especie de brillos que bañan de luz nuestro sujeto. Por último, tenemos también el vigneteado. Este último es muy común en los reveladores convencionales, así que ya sabemos cómo funciona. Algo que me gusta es que, una vez realizados estos ajustes, aunque cambiemos de perfil, estos no desaparecen, sino que podemos ver la imagen con los efectos ya añadidos. Ahora que ya hemos echado un vistazo por la interfaz, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de utilización. Si bien es cierto que para obtener un look atractivo podemos ir probando los diferentes perfiles, no estaría de más conocer las características de cada uno de los carretes. Por ejemplo, en este tipo de fotografía street, a mí me gusta utilizar los carretes Fujicolor C200 o Kodak Color Plus 200, con los que consigo un look como este. En cambio, para paisajes con luz día y cielos azules, un Kodak extra o un Kodak gold pueden vestir genial. Si por el contrario lo que queremos es una buena nitidez y respetar el color de la piel, como en este caso, los Kodak Portra son una excelente elección. Por último, si lo que queremos es darle a nuestras fotografías un aspecto de película, tanto los Cine Steel como los Kodak Vision le darán un look ideal a nuestras fotografías. Como conclusión, podemos decir que Dihenser nos permite disfrutar de todas las ventajas del digital, pero sin necesidad de renunciar al 100% a esa estética analógica que tanto carácter y personalidad le otorgan a nuestras fotografías. Como he comentado anteriormente, el control del granulado me parece exquisito, así como la posibilidad de, partiendo de una película, crear tu propio estilo, guardarlo como valor preestablecido y después aplicarlo sobre una serie determinada de fotografías. Quizá uno de los puntos más débiles de Dihenser sea su precio, y es que aunque supera ligeramente el valor de mercado de algunos plugins similares, está muy por encima del precio del propio Affinity. Y como muchos ya sabéis, la mayoría de los usuarios de Affinity, o al menos gran parte de ellos, lo elegimos precisamente por su precio. Aún así, si eres un enamorado del analógico o eres un profesional que busca darle un look diferencial a tus fotografías, sin duda Dihenser es una muy buena opción a tener en cuenta. Dicho esto, recordad que en la descripción del vídeo, tenéis a vuestra disposición todos los enlaces para descargar la beta, probarla, testearla y sacar vuestras propias conclusiones. Un saludo a todos y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!